Los corredores están en posición Box Bonnie se sitúa en cabeza Con el pato Lucas en el centro Y Dora Bonnie en el exterior Hoy reconoce esta discusión de la línea En la segunda fila Con el diálogo de Tampania Y Marvin el Marciano Que se encuentra en la posición exterior Las mujeres de salida cambian Tropo, papas, verde ¡Allá van los corredores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El gatito lindo jamás me he encontrado aquí! ¡Damas y caballeros, escojan al conejo! ¡Reclamo esta pantalla en nombre de Marte! ¡Vaya, qué susceptibles estamos! ¡A todo el ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Vamos, À todo el vídeo! ¿De nuevo viejo? Mmm... ¿De nuevo viejo? ¿De nuevo viejo? ¡Suscríbete! ¡Me da asco! ¡Retrasos, retrasos! ¿De nuevo viejo? ¡Ráigame! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Ráigame! ¡Eso no está bien! ¡Ráigame! ¡Eso no está bien! ¡Sí! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, que hielos! ¡Retrasos, retrasos! ¡Ah, no! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Cuidado esto! ¡Gracias! ¡No hay trazos, no hay trazos! No hay trazos, no hay trazos, no hay trazos, no hay trazos. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Orás detrás! Dem foil. ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Estoy muy orgulloso. Siento el polvo, chicos. Retrasos, retrasos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Itos no tienes que hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay trazos, no hay trazos! ¡Estoy reforioso! ¡Mine oid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!